muy buenas a todos y bienvenidos a canales de notronic en este vídeo de hoy explicativo os traigo multímetros o pinzas amperimétricas de la marca gvd a multímetros digitales en concreto este modelo este modelo es el g de 166 b aunque la marca tiene diferentes modelos aquí los veis no 1 2 y 3 parecen iguales pero son diferentes mirar aquí tenéis el gel a el b y el 68 b o sea cambia un poquito bueno aquí viene las características y demás vamos a abrirlo y nos encontramos con un estuche semi rígido bastante majo la verdad abrimos el estuche y nos encontramos pues con unas pinzas unas puntitas para poner en nuestro multímetro nos encontramos con una sonda de temperatura vale y con el multímetro en cuestión aquí lo tenemos vamos a abrirlo y bueno lo que veo es que pues bueno es una pinza perimétrica bastante grandota y lo bueno que tienes para que pasen unos cuantos amperios y voltios creo que este modelo si no me equivoco eran 600 amperios que pueden marcar si aquí nos lo pone a ver si se ve si enfoca la cámara bueno ya os lo digo yo mirar aquí 600 amperios nos marca nos puede marcar de consumo la pinza perimétrica es muy importante eso porque si no que muchas veces con otros tipos de multímetros solamente tenemos posibilidad de 100 amperios o 50 o nada no entonces estos cacharritos vienen muy bien para eso para saber el consumo a través de la pinza en perimétrica pros de este pros de este multímetro tester pues bueno lo de la pinza y que nos trae estas puntas y estas puntas las podemos coger y yo muchas veces que he estado trabajando usando este tipo de multímetros cuando los tienes así pues siempre lo tienes que dejar apoyado y con las dos manos basa basa así no pero muchas veces resulta que no sabes dónde dejarlo y este tiene esta cosita aquí que podéis apreciar y sirve para esto mirar dejamos la punta enganchada aquí presionamos a ver o presionamos o le metemos ahí a ver a ver si soy capaz así hay de arriba para abajo con choleys así fijaros entonces encendemos le ponemos en la medida que nosotros queremos en este caso sería voltios no para pinchar por ejemplo en un magneto de esta manera tenemos una mano una punta y en la otra otra mano y podremos acceder y tomar lectura sin tener que dejar nuestro tester apoyado o colgando como me ha pasado a mí en más de una ocasión en cualquier lado una cosa muy buena una cosa que no he encontrado pues unas pilas vale aquí lleva un compartimento para tres pilas triple a pero no vienen incluidas las podrían incluir pero bueno y quien no tiene pilas de triple a no voy a meterle y lo encendemos bueno pues ya una vez que tengo puesta las pilas encendemos usando el botón y automáticamente se nos va a poner en modo automático ahí lo tenéis en modo automático nos va a detectar amperios voltios ómnios y continuidad entonces pues bueno ya sabéis continuidad cuando juntamos las pintas las puntas pita y si no se enciende el led este de aquí verde vale pues también en el modo automático pasaremos por aquí un hilo una fase o el positivo de una batería y cuando hagamos consumo nos dará la lectura en amperios o cuando por ejemplo metamos las puntas en un en un enchufe pues nos va a dar a ver que las meto aquí y lo vemos todos fijaros pues que tiene 221 voltios esa regleta y aquí arriba nos da los cercios 50 hercios de la con del de la corriente que trae de la corriente que trae la línea eléctrica de fuera de la vivienda no vale también con este botón podremos seleccionar del automático voltios ya podéis ver ahí ómnios bueno voy a quitar voy a apagarle ahí para que no me pite en ningún en ningún lado se me queda un poquito atascado porque esta regleta tiene protección anti meter los dedos no bueno a lo que vamos le podemos ir cambiando ahí podéis ver y le vamos cambiando a la función que nos haga falta nos trae también el modo en f live que es muy interesante que al ponerlo y tener tensión por ejemplo en esta manguera le acercamos a ver y ya podéis ver que nos pita alejamos se apaga acercamos y a ver ahí está acercamos y detecta es una cosita muy interesante yo antes teníamos que tener un aparato aparte de nuestro tester porque los testers no traían esta esta opción la verdad y está bastante bien y luego pues bueno pues tiene para unas instrucciones no está por aquí en la cajita y bueno pues para medir voltajes de cualquier cosita en cuadros eléctricos y demás pues viene muy bien a ver vamos a recoger una 21 700 le ponemos en modo auto en el modo auto cogemos positivo o negativo por aquí positivo para quien negativo y ahí podéis ver que nos marca 4 con 0 77 voltios y si le ponemos las pinzas al revés pues nos tendría que salir un símbolo negativo en el en la pantalla digital ahí está símbolo negativo lo podéis ver no hay menos 4 con 0 75 voltios y arriba no sale la temperatura que tenemos ahora mismo 23 grados tenemos ahora mismo aquí bastante bastante bien el aparato muy sencillito tiene un gran espacio para meter si es necesario cables gordos instalaciones gordas imaginaros un cable de sección de 240 de una cometida a un cuadro eléctrico de un pabellón grandote pues bueno aquí tenéis disponible este multímetro tester de la marca que la tenéis gv de a tiene varios modelos es una tienda que tiene bastantes seguidores y la verdad un aparatito bastante majo espero que os haya gustado este pequeño vídeo explicativo de estas pinzas esta pinza amperimétrica si os ha gustado nada dejarme un like suscribiros a mi canal por aquí debajo cualquier duda consulta sugerencia en mi grupo de tele grande todo baterías o por aquí debajo en los comentarios por cierto os dejo enlace directamente de compra de este aparatito y de la tienda de aliexpress en la descripción del vídeo nos vemos en un próximo vídeo un saludo agúr agúr agúr